¡Vamos a poner también la mano Gessoña al final! Drenovac busca el tiro, falla. Había hecho una buena jugada individual, rebote para el ámbito, vamos a ver el contraataque. Gessoña se pasa el balón por la espalda y la acción termina en un 2 más 1 de Abrines. ¡Sensacional Mario Gessoña! ¡Vamos a ver cómo se ha pasado el balón por detrás de la espalda y lo vemos! ¡Pedazo de asistencia de Mario Gessoña y luego 2 más 1 de Alex Abrines! Primer ataque de Herbalife, Gran Canaria buscando Tomás Bellas. Nibli, Nibli que consigue superar el bloqueo. ¡Nibli para adentro! ¡Así se empieza un partido, amigo Brant! ¡Demonstración de potencia del australiano! ¡Aquí va con Rafa Luv! Rafa Luv, Mario Delas. Delas de fuera hacia adentro, intentando superar a Merri. ¡Qué taponazo! ¡Desalá, Merri corre! Sergio Rodríguez, Dani Díez contra Taqui Canasta. En contragolpe provocado por un gran tapón de Merri. Que ahí... Primero le ganó el primer paso a Mario Delas, pero luego... ¡Qué tapón le pone arriba el Tunefina Merri! Pasol, que ahora mismo está por detrás en el marcador, lo va a ganar de nueve. Porzingis buscando la penetración. ¡El mate! ¡Con una mano de Porzingis! ¡Qué brutalidad por velocidad de Escaro, el jovencito del cuadro sevillano! ¡Viajando para Gesaña de nuevo, Abrines, este para Pulen! ¡Pulen, el aleón para Gesaña! ¡Que la hunde a dos manos! ¡También quería probar el aire de Valladolid, el joven talento croata! ¡Pulen dio perfecto el movimiento! ¡Asistencia de la estadounidense y Gesaña que la hunde a dos manos ganando bien la espalda a los defensores! La pelota, hermanos, de Satoransky. Buscan una canasta ganadora. ¡El checo, Satoransky, de tres! ¡Me llamo Tomás Satoransky! Y toda esta gente de camisetas blancas, de camisetas del Cajasol me rodea. ¿Por qué? Porque me he convertido en el héroe del partido. Y de extremis el checo, a un segundo del final, anotando el triple que le da la victoria a su equipo. Balón para todo, Robic. Con la pelota, ahí Marcelo. Buscando a Pulen. ¡Pulen de tres! ¡Triple, triple, 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 triple! ¡Triple! ¡Y doce veces triple! ¡Y doce veces triple! ¡Y doce veces triple! ¡Y doce veces triple! ¡Histórico! Jacob Pulen se convierte en el jugador que más triples ha anotado en un mismo partido. ¡Con doce triples y cuarenta y dos puntos en una exhibición sin precedentes!